Ahí estamos Bueno, gracias por la paciencia, eh, sin aire Bueno, esta vez cualquiera la pregunta Sí ¿Te acuerdas de la última vez que caminaste con alguien de la mano? Sí, me acuerdo Tal vez estés en pareja y fue ayer, perdón, pero yo como... Sí Estoy en pareja, pero no sé si fue ayer o fue... O fue hace mil años Está bien, está muy bien Tu primera vez en internet, ¿te acuerdas? Cuando era chica en... Viste... La CQ, no sé qué generación Ah, la CQ, esas boludeces Y me acuerdo como de... A la noche tipo Me escondía como para seguir bajando Y haciendo cosas así Que no sepa que todavía estoy despierta Y escuchar un ruido Y apagar el monitor y hacerme la dormida Eso... ¿Mandaste o recibiste un fax alguna vez? Sí Sí Tenía fax en mi casa Con una amiga nos mandábamos cartitas Qué sonido divino, ¿no? Que hacía cuando te daba a enseñar Bueno, o eso era para conectarse a internet Ese también, eso supuestamente Y sí, nos mandábamos corazones Fax Lo extraño ¿Sos de leer los términos y condiciones? No, pues obvio que no Nadie... Estás en una fiesta o una reunión de laburo En un lugar donde no querés estar ¿Cuál es tu escape perfecto? ¿O soy más de la bomba de humo? Todos tirando bomba de humo ¿Todos se dicen bomba de humo? No, no todas Che, ¿dónde estaba...? Está grabando, ¿no? Sí, por favor No, está grabando, estoy chequeando Estoy chequeando, estoy chequeando ¿Crees en extraterrestres? Sí Eh... No sé si... Los de las películas Los aliens y esas cosas, pero... Pero... Tan grande el universo Algo más tiene que haber Tiene que ser yo Te contás con un marciano y le decís Escuchate este temazo Pero me suena como que hay que decir Sean Lennon No, 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 no Les daría un tema de molotov ¿Cuál es? Eh... No, el primer disco que se llama Más vale el Cholo que me ha acompañado Me gusta Que fue como un hit de adolescencia Sí, sí, es bien ¿Entendiste la serie Lost? Yo estoy muy lento, perdón Va a haber muchas pausas que yo después Con el editor Aragona editamos Terminó de una manera muy peorra Ah, sí, claro Pero me tuvieron como una imbécil Mirando, yo bajaba los capítulos Esperaba que saliera bajando Yo no la vi No la vi No la vi No la vi El cap es muy densa Y termina de una manera Muy pelotunda Mira ¿Qué te da paz? ¿Qué te da paz? Que estos baches los editamos también No tener que venir a grabar y quedarme en mi casa ¿Editás algún TOC? No en todos los momentos de mi vida Como que por etapas Él es medio cualquiera, eh No, no, no No la pregunta No es el lugar indicado No la pregunta es el lugar Para donar fruta ¿Cuento los pasos? De mi casa a la para del bondi De mi casa al chino ¿Cuántos pasos hay? Pero eso es cuando estoy medio lento Cuando hay veces que estoy tranquila no lo hago Ahora en este momento de mi vida no lo estoy haciendo ¿Sos dejar los bordes de la pizza? No No ¿Te molestan las pasas de uva de las separadas? Me encantan las pasas de uva ¿Y los saumerios te joden? Los odio ¿Coca o Pepsi? Coca ¿Viste té? Mirá Vi té Pero la vi por primera vez Hace dos meses ¿Te encontrás con Dios? ¿Qué le decís? ¿Qué haces, loco? Claro ¿Qué haces? Hay mucha gente Eras así Me estás jodiendo ¿Cuál fue el último regalo que hiciste? ¿Te acordás? Sí Le regalé un disco a mi mamá De cumpleaños Hace poquito ¿Cuál es la banda sonora de tus últimos días o semanas? ¿Qué estás escuchando? Prontamente va a venir a la Argentina Se llama Metronomy Que me gusta bastante Me gusta el nombre, nunca había hablado ¿Lo escuchaste? No Está bueno ¿Tenés teléfono fijo? Sí ¿Lo usás? Solo para hablar con mi mamá Y con el que te des preguntas ¿Qué cara le estás mirando? Y le usas encuestas Está bien ¿Qué opinás de Cleopatra? ¿De Cleopatra? ¿De Cleopatra? No sé mucho Pero te puedo decir que cuando era chica me gustaba mucho Cleo Cleopatra La reina de mi hijo La reina de mi hijo ¿Qué nombre le pondrías a una tormenta? ¿Qué nombre le pondrías a una tormenta? ¡Quementina! Me gusta mucho Para hacer una pregunta No dije todavía cualquiera la pregunta No, no, está muy bien Hay que decirlo No Vos podés hacer lo que querés Estás en el cine alguien está hablando ¿Vos sos de las que hacen shhh? Sí, totalmente ¿Te buscas en Google? ¿O te buscaste? ¿En Google? Obvio A ver ¿La reina de la mate de bicicleta? El otro día y me pasó algo terrible ¿Qué? Pisé una paloma y la maté ¡No! La mataste La maté con la bici No sé Había una paloma y viste que las palomas ¡Sí! Bueno, yo no creía que se iba a ir Entonces yo seguí No, ya quedó ahí quietita Y la bici hizo tuc, tuc Y me di vuelta y la paloma hacía Murió ¿Busta el helado? Me gusta dulce de leche con súper dulce de leche Con mucho dulce de leche Ah, pero dulce de leche y separado Súper dulce de leche No, viste que viene como Dulce de leche con dulce de leche Con bolita de dulce de leche ¡Sí! Me encanta Y me gusta, tal vez es polémico Pero con banana ¿Probaste la Suprema Marilyn? Mucho Es mucho Sí, alguna vez lo probé Pero es como demasiado Sí, sí, estoy de acuerdo Que tiene banana, arroz Es jamón A mí no me gusta Banana ¿Viste Titanic? Sí Vi Titanic como nueve veces en el cine Ah, uy Yo vivía en un pueblito ¿A dónde? En México Me fui a los ocho años a México Y volví a los diez años Yo vivía allá en un pueblito Que se llama San Miguel de Allende Un pueblito colonial muy lindo En un momento la actividad principal Era el cine los viernes No llegaban muchas películas Y cuando fue Titanic ¡Titanic! 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 Todos los viernes Y la vimos como ocho o nueve veces Y todas las veces yo leí ¡Hola Rosario! ¡Perdón! No te preocupes Está la cámara encendida Podés saludar ya que entraste Podés saludar No te preocupes Ya terminamos Un par más y... ¿Te tenés que cambiar? Pidó la camarita ahí al lado de tu pie Perdóname El cámara es por todos lados Es como una cosa de loco Esto es grande hermano, Rosario Esto es grande hermano No pasa nada Quédate, quédate ¿Tú mueres en el mundo? Voy a decir que México Ya que he estado con los de México ¿Siempre en este pueblo viviste? Sí Viví dos años en el DF Y después en un pueblito Ah Pero... En este pueblito Pero de algún lugar en el mundo Prefiero Tundum ¿Por qué terminaste ahí? Mi mamá consiguió un trabajo allá Que en ese momento le cargaban mucho mejor que acá Y después... Acá fue el uno a uno Entonces era imposible volver Porque acá todo era carísimo para allá Ah, al revés Claro, claro Sí, sí, me acuerdo Sí, sí, sí Entonces nos fuimos quedando, quedando, quedando Y mi mamá una vez estuvo de viaje Pasó por ese pueblo y le encantó Y nos fuimos a vivir ahí Páblame un poquito mexicano No, no todos queremos escuchar Pero es divino Yo tengo a Carlos ¿Puedo ir esta noche? ¡Ah! ¿El amor está sobrevalorado? No, yo soy del amor No me gusta el amor Está sobrevaluado Está... Ay, perdón No, está bien, está bien Nos dice que está sobrevaluado ¿Estás sobrevaluado? ¿Un lugar en tu casa tenés? Así... La cocina me gusta Me gusta mucho cocinar ¿Un recuerdo de la infancia? En mi casa de allá Ahora vivo en un departamento Allá tenía un jardín espectacular Con árboles Todo Y hacía... Eh... Hacía... Jugaba a los Playmobil ¿Viste? Amaba tipo pozos, vinos Sí Con... Ciudades Con ramas Y después suben por acá y bajen por acá Todo eso Eso puede ser muy lindo Bueno, gracias por la paciencia Eh... No... Estaba bien No, no, no Me contestaste todo No, es que no me da距ca No, 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 no Es cualquiera la pregunta Oye cualquiera contestando en la entrevista No... No, no, es que no... ¿Qué pasó? ¡Qué pasión!